Hoy vamos a jugar a GTA V, pero cada paso que demos hará que Chinsomen vaya mucho más rápido. ¿Seremos capaces de alcanzar la velocidad de la luz? ¡Mira eso, Pochita! ¡Cuánta basura, tío! ¡Hoy se come! ¡A ver, a ver, mira! ¡Un perrito caliente, Pochita! ¡Qué delicia! Pero creo que mejor te lo comes tú. ¡Ostras! ¿Qué ha sido eso? ¡Vengo a llevarme a tu amiguito! ¡No! ¡Nunca más volverás a verlo! ¡No podrás alcanzarme jamás! ¡Devuélveme a Pochita! ¡Maldición! ¡Se lo ha llevado! Y todo por ser tan lento. Esto tiene que cambiar. Necesitamos ser más veloces o, si no, nunca podremos rescatar a nuestro amigo peludo. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos incrementar nuestra velocidad, es ir mucho más allá de la velocidad de los coches. ¡Ostras! ¡Sí! Creo que va a ser un buen comienzo, pero para ellos, ¡tengo que esquivarlos! Hay coches muy rápidos, pero si conseguimos incrementar nuestra velocidad, no va a haber ninguno que pueda pararnos. ¡Olé! ¡Toma! ¡Venga, máquina, intenta golpearme! ¡Ojo! ¡Ojo! No sé si lo estáis notando, pero vamos mucho más rápido. ¿Qué pasa, tío? ¡Eres facilísimo de esquivar! ¡Qué coche tan increíble! ¡Increíble! ¡Seguro que si lo robamos, vamos a poder ir muchísimo más rápido! Por intentarlo, no perdemos nada, así que vamos a no prisa, ya que aquí hay un montón de coches que se quieren chocar con nosotros. ¡Seguro que Katana, men, está detrás de todo esto! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Nos está cerrando el paso, maldita sea! ¡Tenemos que salir de aquí a máxima velocidad! ¡Lo hemos logrado! ¡Pero qué locura, chaval! Creo que hemos conseguido perderle la pista. Vamos a ver... No, parece que se han ido. Así que ahora sí es momento de que probemos nuestra nueva velocidad. Con esto vamos muchísimo más rápido que antes. Aunque sigue sin ser suficiente, tío. Esto es muy lento. Katana, men, va muchísimo más rápido que nosotros, así que hay que seguir entrenando. ¡Aquí! Así que quieres ir mucho más deprisa. No te preocupes, yo puedo ayudarte. ¿Es en serio o me estás trolleando? Pero sí me has traído un gimnasio. Vas a correr en la cinta, pero esta es muy especial, ya que se mueve a 100 kilómetros por hora. ¿Pero qué te crees, chaval? Si yo he incrementado mucho mi velocidad. ¡Estate atento! ¡Vamos allá! ¡Ostras! Vale, sí que va bastante rápido, tío. ¿Qué es esta locura? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Estamos aguantando la velocidad de la cinta! Ahora mismo parece que vamos lentos, pero es porque la cinta va a 100 kilómetros por hora. Solo tenemos que aguantar un poquito más. Y ahora sí, lo hemos hecho, chavales. ¡Vamos a probar ahora nuestra velocidad! ¡A ver si ha cambiado! ¡Wow! ¿Qué es esto? Creo que con esta velocidad podemos llegar a igualar la velocidad de un maldito tren. Así que vamos a intentar superar su velocidad. ¿Qué pasa, guarro? Soy mucho más rápido que tú. Pero no una, ni dos, ni tres, sino 50.000 veces. Vamos a intentar una cosa. No sé yo si lo conseguiremos, pero es saltar al tren. ¡Vamos, sí! No me lo creo que lo hayamos logrado. Además, estamos montados en un vehículo. Por eso, si estamos quietos, nuestra velocidad sigue incrementando. Así que vamos a saltar hasta el último vagón y dejar que la velocidad se incremente sola. ¡Te encontré! ¡Ja! ¡Ya! Power, ¿qué haces aquí? Tío, te has cargado el tren. Ya no se incrementa mi velocidad sola. Dime, ¿por qué vienes aquí? Me ha dicho aquí que quieres ser el más veloz y no voy a dejarte. Yo te superaré, así que echaremos una carrera. ¡Ay! No puede ser. Power y sus tonterías. Pero creo que me puede ayudar a incrementar mi velocidad. Así que dime, ¿dónde echaremos la carrera? ¡Hemos llegado! Empezaremos a correr cuando diga 3. ¿Entendido? Entendidísimo, Power. Vamos a pegarnos lo máximo a la línea de salida, chavales, para poder salir con ventaja. Uno, dos... ¡No me atraparás nunca, humano de pacotilla! Pero si no ha dicho 3. Esta chica siempre haciendo trampas. Si es que no cambia. ¡Rápido, rápido, rápido! Esta pista es muy pero que muy grande. ¿Estáis viendo esta locura? Vamos a tener que subir una rampa inclinada. ¡Qué tremenda locura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Que si no nos caemos! ¡Wow! Creo que esta es la cosa más épica que he hecho en toda mi vida. ¡Te tengo Power! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡La hemos adelantado! ¡Ja, ja! ¿Te creías que has conseguido derrotar a la campeona? ¡Activando ataque aéreo! ¡Prepárate! Estamos cerca de dar la primera vuelta. Espérate, ¿por qué hay tantos helicópteros por aquí? ¡Que me están atacando, tío! ¡Pero qué locura es esta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que me golpea! ¡Ostras! ¡Mi plan ha sido un éxito! ¡Nos vemos, motosierra! ¡Ha conseguido adelantarme! ¡A este paso va a conseguir que nos gane! ¡Solo me queda una alternativa! ¡Tengo que usarlo todo! ¡Vamos allá! ¡Máxima velocidad! ¡Utiliza toda la velocidad que hemos conseguido! ¡Y superala! ¡Esta vez gano yo! ¡Lo hemos hecho! ¡No, no! ¡Me niego! ¡Tenía que ganar yo, motosierra! ¡Has arruinado mis planes! ¡Vaya lanzamiento, Power! ¡Aunque está mejorando nuestra velocidad! ¡Te quiero, Power! ¡Muchas gracias! ¡Hostia, terrible! No me creo lo rápido que hemos conseguido ir. ¿Estáis viendo esto? Cada vez nos vamos acercando más y más a la velocidad de Katana Men. ¡Eso es muy buena señal! ¡Ya que vamos a poder rescatar a Pochita! ¡Espérame, pequeño! ¡Yo te salvaré! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no intentamos recorrer toda la Ciudad de los Santos? ¡Podría hacer que nuestra velocidad llegase hasta su máximo! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Un segundo tú! ¡Me están siguiendo demonios! ¡No me lo creo! ¡Katana Men ha tenido que enviarlos para que me destruyan! ¡Ese tipo de las Katanas es muy inteligente! ¡Pero no sabe que yo estoy llegando más allá de mis límites! ¡Qué guapado! ¡Píllame ahora si puede, Guarro! ¡Ostras! ¡Pues sí que ha podido, sí! ¡Parece que estos tíos van bastante en serio! ¡Pero lo que no saben es que yo también puedo ir! ¡Mucho más en serio! Creo que se os ha olvidado ¡Que tengo motosierra, Guarro! ¡Vete a tu casa! Ya solo nos queda quitarnos un demonio de encima Pero la verdad, se me está complicando bastante Así que vamos a hacer una cosa, chavales No sé si me va a salir bien Tengo una idea Y es lanzarnos al océano Aquí tenemos más camino para escapar Hay muchísima agua Y además, podemos andar encima de ella Esto sí que no me lo esperaba, chavales ¡Estáis viendo esto! ¡Wow! Creo que no me imaginaba nunca Chase a un man en el agua ¡Oh! Nos está hundiendo Hay que subir cuanto antes Y correr al máximo ¡Corre, corre, corre! ¡Ya casi conseguimos esquivarle! ¡Vaya! Están cayendo literalmente meteoritos del cielo ¿Qué más cosas pueden pasar? De verdad, esto es un completo caos Aunque se me ha ocurrido una idea ¿Por qué no? Agarramos un meteorito Y se lo tiramos en la cabeza ¡Al demonio! ¡Dios! ¡Espachurrado contra el suelo! Vamos a probar una cosa Si funciona, me voy de la vida Porque va a ser una tremenda locura Es nada más y nada menos Que intentar escalar un edificio Con nuestra velocidad ¡No puede ser, tío! ¿Estás viendo esto? Pero sí que no tiene sentido Podemos escalar uno de los edificios más altos de GTA V ¿Qué es esta cosa? Vamos a subir Aunque no recuerdo haber visto algo así en mi vida Aquí arriba Es una nave gigante ¡Ey, tío! ¡Pasa! Voy a enseñarte esta máquina Aquí dentro puedes entrenar tu fuerza Y también tu velocidad Poniendo la gravedad de la sala A más de 100.000 kilos La verdad que me viene perfecto, Goku Tengo que entrenar mi velocidad Así que activala Bueno, no, espera Mejor la activo yo Es en este botón rojo, ¿verdad? Pues ahí va No, ese botón era para poner 6 trillones de kilos ¡Wow! Es muy complicado moverse en este sitio Literalmente Es como si todo el mundo me estuviese aplastando los hombros Pero no, 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 no No me voy a rendir Tenemos que hacerlo, chavales Recordad que todo esto lo estamos haciendo por Pochita ¡Wow! Nos movemos mucho más ligero ¡Bien, bien! Poco a poco nos vamos adaptando Tío, esto no es suficiente Quiero 6 millones de kilos más ¡Wow! Creo que me he pasado con el peso Aunque también puedo con esto Mirad, hemos aprendido A caminar en cámara lenta ¡Qué guapo! Y seguro que si quitamos la cámara lenta ¡Vamos rapidísimo! ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? Creo que estamos más que preparados Para enfrentarnos a Katana Man Así que vamos Un último intento 3, 2, 1 ¡Vamos allá! Podemos movernos a la máxima velocidad posible Nos teletransportamos por el mapa De lo rápido que vamos Te encontré Katana Man Estabas escondido Dentro de la cárcel Te devolveré a tu mascota Si consigues derrotarme En una carrera De velocidad El primero que llega al final Se quedará Pochita Se quedará Pochita Katana Man Katana Man se ha transformado Aunque yo también llevo mucho Mucho entrenando Así que vas a pagar por esto Estoy listo Cuando quieras Podemos comenzar la carrera Alguien tan patético como tú No podrá ganarme Jamás Lo siento Katana Man Pero yo ya he ganado Tengo la máxima velocidad posible ¿Quieres verla? ¿Qué te parece esto? Nos vemos en la próxima Máquina Voy a ganar esta batalla Sea como sea Pochita Me has rescatado Muchas gracias ¡Calo! Maldición ¿Cómo he podido perder En mi forma definitiva? Pues no solo vas a perder una vez Sino que van a ser dos ¡Lo hemos hecho! ¡Nos hemos convertido En el Shinzo Man Más rápido!